Hasta este punto hemos encontrado el discurso de nuestro Señor en el monte de los Olimos. Una profecía conectada, continua, con la única referencia a la gran catástrofe inminente sobre la nación judía. Y que debía tener lugar, según la predicción de nuestro Señor, antes de que la generación de ese entonces falleciera. Él lo había dicho en el verso 34 de Mateo 24. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Ahora, hermanos, nos encontramos con un pasaje que, en opinión de casi todos los comentaristas, no puede entenderse como referencia a la destrucción de Jerusalén o de Israel, sino a toda la raza humana y la consumación de todas las cosas. Esa es la interpretación, el entendimiento tradicional de la mayoría de los estudiantes de la Biblia cuando llegan a Mateo capítulo 25. Si el consenso de los expositores, de los comentaristas, puede establecer una interpretación de Mateo 25, en donde está la parábola de las ovejas y de los cabritos. Sin duda, este pasaje de Mateo 25 debe considerarse como de renunciar totalmente al tema bajo el cual los discípulos le hicieron una serie de preguntas al Señor, empezando en Mateo 24, y de escribir la última escena de todas en la historia de este mundo. Puede ser admitido libremente que esta parábola, la parábola de las ovejas y los cabritos, tiene muchos puntos de diferencia con respecto a la parte anterior del discurso de nuestro Señor. Esta parábola parece estar separada y ser distinta del resto, sin los enlaces de conexión que hemos encontrado en las otras secciones que ya hemos estudiado en las lecciones anteriores. Aún más, esta parábola parece tomar un rango más amplio. Parece, parece. Tomar un rango más amplio que Jerusalén e Israel. Esta parábola se lee como el juicio no de una nación, sino de todas las naciones. Se lee como el juicio no de una ciudad o un país, sino de un mundo. No es una crisis pasajera, sino una consumación final. Por eso, hermanos, a partir de hoy vamos a tener dos lecciones con las cuales culminaremos este tema que el Señor empezó en Mateo 24. Y es, de parte mía, con un profundo sentido de responsabilidad y al mismo tiempo de dificultad, que nos aventuremos en esta tarea que nos aventuremos a impugnar la interpretación de tantos hombres sabios y buenos y afirmar que este pasajos y los cabritos no es solo una parte integral de la profecía, sino que también pertenece totalmente al tema del discurso de nuestro Señor. El juicio final de Israel y el fin del siglo, el fin del siglo judío, el fin de la era judía. Quiero que presten bastante atención entonces a partir de este momento a lo que voy a exponer. Es probable que para alguno de ustedes les produzca un poco de comezón rascarse la cabeza y preguntarse, ¿pero cómo puede ser posible? Bueno, dejemos que sea la Escritura la que hable entonces. Y empecemos con el verso 31. Dice, Pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en su trono de Cristo. Esta parábola, aunque en nuestra versión en español, la que yo utilizo, la Reina Valera del 60. Esta parábola, en la Reina Valera, se encuentra separada y no conectada con el contexto. Pero la verdad es que realmente está conectada por un enlace muy suficiente con lo que va antes. Empieza diciendo, ¿pero cuándo? El griego, la palabra griega, ¿para cuándo? Ustedes la están viendo ahí en pantalla. Y su fuerza es indicar transición y conexión. ¿Sabes? Hay conexión con lo que el Señor ha venido diciendo desde el capítulo 24. Transición a una nueva ilustración y conexión con el contexto anterior. La parábola de las ovejas y las cabritos no están desconectadas con lo que el Señor ha venido enseñando, vuelvo y repito, respondiendo a la pregunta que le habían hecho los discípulos de cuándo sería el fin del siglo y qué señal habría de su venida y cuándo sería lo relativo a la destrucción del templo y de Jerusalén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria. Ahora, esta venida del Hijo del Hombre el Señor ya la había predicho. Recuerda, estamos en el capítulo 25 de Mateo. En el capítulo 24 el Señor ya había predicho esa venida de él. En Mateo 24, 30 había dicho Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y preste atención a esta parte final y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mateo 24, 30 Mateo 25, 31 son pasajes paralelos y el tiempo y el tiempo de la venida del Hijo del Hombre con poder y gran gloria el Señor lo expresó de una manera definida y clara cuando dijo en el verso 34 de Mateo 24 De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca esta venida del Hijo del Hombre que el Señor la declara en Mateo 25, 31 y Mateo 24, 30 esta venida no está hablando de su segunda venida que usted y yo estamos esperando esta venida de la cual habla el Señor en Mateo 25, 31 y Mateo 24, 30 iba a ocurrir en esa generación no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca creo que es importante en este momento y merece atención especial la descripción de el Hijo del Hombre viniendo en su gloria de los cuales se afirma expresamente que sería presenciado por algunos presentes cuando el Señor hizo la predicción entonces vamos a comparar las dos descripciones una está en Mateo 16 y la otra está en Mateo 25 en la parábola de las ovejas y los cabrinos en la izquierda he colocado los dos versículos de Mateo 16 y en Mateo 25 he colocado los tres versículos de Mateo 25 y vamos a comparar lo que dicen ambos pasajes porque ambos pasajes hablan de lo mismo no hablan de dos eventos diferentes entonces notemos primero en ambos pasajes el tema mencionado es el mismo es decir la venida del hijo del hombre para observen bien la pantalla hermanos ya sea de su televisor su celular su computadora o su tablet el tema mencionado en Mateo 16 y en Mateo 25 es el mismo la venida del hijo del hombre observen Mateo 16 27 dice porque el hijo del hombre vendrá y Mateo 25 31 dice cuando el hijo del hombre venga el tema es el mismo en ambos capítulos la venida del hijo del hombre segundo en ambos pasajes es descrito como viniendo en gloria observe el verso 27 vendrá en gloria y Mateo 25 31 dice el hijo del hombre venga en su gloria vuelvo y repito ambos pasajes describen la venida del hijo del hombre en gloria el tema es el mismo tercero en ambos pasajes él es asistido por los santos ángeles verso 27 vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles Mateo 25 y todos los santos ángeles con él cuarto en ambos viene como rey Mateo 16 28 dice viniendo en su reino y en Mateo 25 31 entonces se sentará en su trono de gloria como dije hace un momento lo repito Mateo 16 y Mateo 25 hablan de lo mismo no están hablando de dos eventos diferentes continuemos cinco o quinto en ambos en Mateo 16 y en Mateo 25 viene a juzgar Mateo 27 dice entonces pagará a cada uno conforme a sus obras sexto en ambos pasajes el juicio es representado en algún sentido universal Mateo 16 27 dice entonces pagará a cada uno y en Mateo 25 32 dice y serán reunidas delante de él todas las naciones y séptimo en Mateo 16 28 declara expresamente que esta venida del hijo del hombre en gloria con sus ángeles debía tener lugar en la vida de algunos que en ese entonces estaban presentes además leamos lo que dice el verso 28 de Mateo 16 de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino qué podemos decir de esta comparación que acabamos de realizar entre Mateo 16 y Mateo 25 podemos afirmar estamos plenamente justificados al considerar la venida del hijo del hombre en Mateo 25 como idéntica a la mencionada en Mateo 16 y que dice en el versículo 28 que algunos de sus discípulos vivirían para presenciar esa venida del hijo del hombre hay algunos dice el verso 28 lo afirma el señor lo asegura de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte no se van a morir hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino si eso no ocurrió en ese tiempo en esa generación entonces hay hoy en día en el siglo 21 personas que tienen más de dos mil años vivos porque el señor dijo no gustarán la muerte hasta que hayan visto al hijo del hombre viniendo en su reino hace unos días en la televisión aquí en Colombia pasaron una noticia de la persona que tiene más años en Colombia una señora 122 años noticia es la mujer más anciana sobre la faz de la tierra pero si el señor no vino en el primer siglo como dijo que vendría si no vino hay personas sobre esta tierra que no tienen 122 años sino más de dos mil años de vida y eso sería un récord Guinness porque nadie lo superaría ahora continuando nosotros el verso 32 dice como decía hace un momento hermanos estamos plenamente justificados al considerar la venida del hijo del hombre no haciendo alusión a su segunda venida esta parábola de las ovejas y de los cabritos no hace referencia al fin del mundo el que usted y yo estamos esperando esta parábola de las ovejas y de los cabritos habla es de la destrucción de Jerusalén del juicio de Jerusalén llegando al versículo 32 aquí es donde algunos tastavillean cuestionan porque dice el verso 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartarán los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos alguien dirá y también algunos de mis hermanos Mateo 25 32 dice todas las naciones entonces como puede un juicio que envuelve a las naciones hablar de solamente un juicio nacional sobre Israel hermano Jaime como poder demostrar que el juicio de las ovejas y los cabritos en Mateo 25 no es el juicio final no es el juicio cuando el señor Jesús retorne por segunda vez como puede un juicio tal como lo dice el verso 32 que envuelve que involucra todas las naciones hablar no del juicio final no del juicio universal sino de un juicio nacional sobre Israel ahora esa es una objeción notable hasta que comprendamos que la tierra de Israel comprendía muchas naciones normalmente pensamos de Israel de la Israel de los tiempos de Jesús como una nación pero no es así pero aún alguien podría objetar una dificultad formidable en la expresión todas las naciones no es nada raro encontrar en las escrituras proposiciones universales que deben entenderse en un sentido calificado y restringido en la época de nuestro señor primer siglo era habitual hablar de los habitantes de Palestina como si estuvieran formados por varias naciones es más el historiador judío del primer siglo Flavio Josefo habla de la nación de los samaritanos la nación de los galileos usando la misma palabra naciones que encontramos en el pasaje que tenemos ante nosotros Mateo 25 32 Judea era una nación distinta a menudo con un rey propio así también lo fue Samaria y así con Idumea con Galilea con Perea Traconite Irutea y Turea Avilene todas las cuales tuvieron en diferentes épocas príncipes con el título de gobernador nombre que significa gobernante de una nación entonces no es violar el lenguaje entender que todas las naciones del versículo 32 de Mateo 25 se refiere a todas las naciones de Palestina o todas las tribus de la tierra en vista de estas consideraciones consideramos o considero razonable y justificable dar a la frase todas las naciones un significado restringido y limitarla a las naciones de Palestina aquí no está hablando de las naciones de todo el mundo ahora esto concuerda con el propio uso de nuestro señor Jesús en Mateo 24 7 donde dijo porque se levantará nación contra nación y reino contra reino Jesús habló de muchas naciones en esa región con judíos en cada una de esas naciones que serían afectados por la invasión romana de la tierra en Lucas 21 Lucas el evangelista cita estas palabras de nuestro señor y presten atención y habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia entre las naciones perplejas a causa del rugido del mar y de las olas antes de continuar con la lectura de Lucas 21 permítame recordarles que esta porción de Lucas 21 aborda el mismo tema de Mateo 24 y dice el señor habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y sobre la tierra angustia entre las naciones cuáles naciones las que serían reunidas delante del señor continuemos con la lectura desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo porque las potencias de los cielos serán sacudidas y entonces verán al hijo del hombre que viene en una nube con poder y gran gloria lo mismo que veníamos estudiando hace un momento comparando Mateo 26 con Mateo 25 la venida del hijo del hombre en una nube con poder y gran gloria pero continuemos la lectura ahora recuerden antes de cambiar aquí de pantalla leyendo el verso 28 en adelante el verso 25 había dicho angustia entre las naciones cuáles naciones esas que serían reunidas delante del señor y que apartaría a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos bueno continuemos la lectura de Lucas 21 cuando estas cosas empiecen a suceder erguíos y levantar y levantar la cabeza porque se acerca vuestra redención y le refirió una parábola mirar la higuera y todos los árboles cuando ya brotan las hojas al verlo sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas saber que el reino de Dios está cerca y lo mejor de todo hermanos es lo que el señor dice en el verso 32 y es lo siguiente en verdad los digo que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda las angustias entre las naciones las naciones reunidas delante de él todo eso ocurriría en esa generación no pasará esta generación hasta que todo esto suceda el señor no estaba hablando de su segunda venida el señor estaba hablando del juicio que él iba a traer sobre Israel sobre el pueblo judío sobre Jerusalén versículo 33 y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda nuevamente esto que dice el señor en el verso 33 concuerda con Mateo 16 27 que dice porque el hijo del hombre vendrá en la gloria de su padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus hombres a continuación vamos a leer los versículos 34 pero antes de leerlos hermanos recordemos permítanme enfatizar y recordar cuando dice serán reunidas delante de él todas las naciones no se está refiriendo al planeta tierra en general se está refiriendo a las naciones que conformaban palestina en el primer siglo y como habíamos visto hace un momento en el verso 25 habrá señales en el cielo habrá señales en el sol en la luna y en las estrellas y sobre la tierra cuando dice aquí sobre la tierra no se está refiriendo al planeta se está refiriendo a la tierra de palestina angustia entre las naciones cuáles naciones las naciones que conformaban palestina y todo eso ocurriría en esa generación ahora sí leamos entonces a partir del verso 34 en adelante entonces el rey mirá los de su derecha venid benditos de mi padre heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí entonces los justos le responderán diciendo señor cuando te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber y cuando te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti y respondió y respondió el rey le dirá de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis una vez más la peculiar prueba de carácter aplicada por el juez en esta descripción parabólica se opone fuertemente a la noción de que esta escena representa el juicio final de toda la raza humana cuántas veces no se ha utilizado esta porción de Mateo 25 para aplicarla al juicio final de toda la raza de toda la raza humana observemos que el destino de los justos y los malos está hecho para encender el tratamiento que respectivamente se ofreció a los discípulos sufrientes de nuestro Señor Jesucristo en el primer siglo todas las cualidades morales toda conducta virtuosa toda la fe verdadera es algo que aparentemente se expulsan de los cálculos y los actos de caridad y beneficencia a los discípulos angustiados es algo que nosotros hemos de tener en cuenta ahora no sorprende que esta circunstancia haya ocasionado mucha perplejidad tanto para los teólogos como para los lectores generales de la Biblia la dificultad déjenme decirlo en estas palabras es grave suponiendo que aquí tenemos una descripción del juicio general del último día y no debemos pasarla por alto como suele suceder ¿cómo podrían ser juzgadas con semejante norma las naciones que existieron antes del tiempo de Cristo ¿cómo podrían ser juzgadas con tal estándar las naciones que nunca oyeron hablar de Cristo o aquellas que florecieron en las épocas en que el cristianismo era próspero y poderoso es manifiestamente inapropiado e inaplicable pero la dificultad se resuelve fácil y completamente si consideramos esta transacción judicial como el juicio de Israel al final del siglo los discípulos le habían preguntado al Señor en Mateo 24 3 y estando él sentado en el monte de los olivos los discípulos se acercaron a parte diciendo dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo no del fin del mundo del fin del siglo judío de la era judía recordemos que los judíos consideraban que existían solamente dos siglos el mismo Señor Jesús lo reconoció cuando habló de la blasfemia contra el Espíritu Santo en Mateo 12 32 él dijo a cualquiera que digiere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero los judíos reconocían sólo dos siglos o eras el siglo de Moisés el siglo de la dispensación mosaica y el siglo enidero la dispensación cristiana entonces cuando ellos preguntaban del fin del siglo estaba hablando del fin de la era judía de la dispensación judía y fue en esa dispensación que el Rey el Hijo del Hombre fue rechazado por Israel fue rechazado por el que por aquel que es el juez esa esa generación una generación hostil incrédula la última y peor de la nación judía es la que está presentada en este tribunal en Mateo 25 es la que está reunida delante del Hijo del Hombre el trato que dieron a sus discípulos a los discípulos del Señor especialmente a sus apóstoles podría convertirse de la manera más adecuada injusta en el criterio de carácter al discernir entre los justos y los nuevos tal prueba sería más apropiada en una época en la que el cristianismo era una fe perseguida y esto se supone evidentemente por los propios términos del discurso del Rey en el versículo 40 el Señor dijo y respondiendo el Rey les dirá de cierto os digo en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hiciste pero si nos devolviéramos al versículo 35 leeríamos las palabras del Señor el discurso que él pronunció porque tuve hambre y me disteis de comer tuve sed y me disteis de beber fui forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel y vinisteis a mí ahora ¿quiénes eran esos que tuvieron hambre que tuvieron sed que eran forasteros que estuvieron desnudos que estuvieron enfermos que estuvieron en la cárcel y que fueron a ellos el Señor dijo mis hermanos en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños las personas designadas como estos mis hermanos en el versículo 40 y que son tomados como representantes de Cristo mismo son evidentemente los apóstoles de nuestro Señor en quienes Él tuvo hambre y sed estuvo desnudo enfermo y en prisión y todo esto está en perfecta armonía con las palabras de Cristo a sus discípulos cuando los envió a predicar su palabra en Mateo capítulo 10 retrocediendo en el evangelio de Mateo Jesús dijo el que a vosotros recibe a mí me recibe y el que me recibe a mí recibe al que me envió el que recibe a un profeta por cuanto es profeta recompensa de profeta recibirá y el que recibe a un justo por cuanto es justo recompensa de justo recibirá y cualquiera que ve a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo de cierto os digo que no perderá su recompensa Jesús había dicho vuelvo y repito en el versículo 35 tuve hambre yo hablando de él yo tuve hambre y me diste de comer yo tuve sed y me diste de beber yo fui forastero y me recogisteis yo estuve desnudo y me cubristeis yo estuve enfermo y me visitasteis yo estuve en la cárcel y vinisteis a mí ahora eso no fue literalmente en la persona de Cristo eso fue en la persona de sus hermanos de sus discípulos de sus apóstoles en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños a mí lo hicisteis esto no está hablando de nosotros ahora hermanos está hablando de la obra que el Señor le encomendó a sus discípulos en el primer siglo y cómo fueron tratados unos fueron rechazados otros fueron aceptados que cuando estuvieron en esas condiciones de hambre de ser de ser forasteros de estar desnudos de estar enfermos de ser encarcelados fueron asistidos por aquellos que les escucharon otros los rechazaron por eso habla de las ovejas y los cabritos pero hermanos vamos a dejar aquí mañana vamos a continuar con la segunda parte de esta parábola de las ovejas y de los cabritos y con ella vamos a culminar entonces el discurso que el Señor inició en Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 24 Mateo capítulo 25 están hablando del mismo tema la destrucción de Jerusalén de Jerusalén de Jerusalén